Bueno mis amigos ya estamos listos ahora sí En Como Canto con un 74% el que se lleva los 200 dólares lo es Eric Rivas 200 dólares Eric felicidades Gracias por haber estado con nosotros Y seguimos porque viene por ahí el carrito de compra Dímelo J.D. Gracias Supermercado Selectos somos 100% puertorriqueños Participa en su concurso de aniversario Oye me escápate con Selectos y participa en su concurso de aniversario Compra dos o más productos de las marcas participantes Y podría ganarte tres gift cards de Selectos valoradas en 500 dólares 35 premios de 1000 dólares en efectivo Un viaje a México valorado en 3000 Y un viaje a España valorado en 4000 Y el premio mayor mira una Ford EcoSport 2019 Tengo por aquí a Yamil Yamil buenas noches de que pueblo Vega Alta Vega Alta Yamil usted se va a llevar el carrito de compra para su casa Vamos a ver Estamos listos Vamos a ver no usted dice me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Usted tiene que declarar las cosas Tiene que decirlo si no hay problema Estamos listos Yamil Señoras y señores a la cuenta de tres Yamil Tres Dos Uno Llévate la compra Yamil Llévate la compra Vamos a ver Y va bien Va bien Ay No 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 pudo ser Yamil Gracias por haber estado con nosotros Yamil ¿De qué pueblo me dijo que usted? Vega Alta ¿Y con quién anda hoy por ahí? Con mi esposa y mi nene Con la esposa y con los nene Mira por ahí ¿Cómo se llama esa esposa? Brenda ¿Cuántos años de casado? ¿Cuántos años de casado? Ya te Convive pero ¿Cuánto tiempo llevan por ahí? ¿Diez años? Muy bien Gracias Yamil Salude por ahí Muchas gracias Y ahora Tengo por ahí Lo sabe lo todo Dímelo Jaime Dímelo Orlando Buenas noches El sabe lo todo Vamos a comenzar rápido Primera pregunta muchachos ¿Quién fue Julia de Burgos? Orlando Una apoteiza Eso es correcto Segunda pregunta Dímelo Jadie ¿Con qué palabra se denomina específicamente Al asesinato de un rey o reina? A regicidio Orlando A regicidio Y eso es correcto Próxima pregunta ¿A qué le tiene rechazo una persona xenófoba? Orlando A los extranjeros Correcto Correcto Próxima pregunta ¿En qué país nació el género musical jazz? Orlando Estados Unidos Y eso es correcto Correcto Y recuerda que estamos jugando por el Mata 3 Sedan Gracias a Bella Group ¿Cómo se llamaban los músicos y poetas en la época medieval? Orlando Robadores Y eso es correcto ¿Cómo se llamaba la princesa de la bella durmiente? Orlando Aurora Aurora Y eso es Correcto mi amigo Señoras y señores Nosotros nos vemos mañana Dios me los bendiga a todos Esto es Puerto Rico Gana Para ustedes Para el pueblo de Puerto Rico Nos vemos Nos vemos Muchos previos Muchos previos Nando Tienes un mal pueblo Show de juegos Con cursos Poderos hermosas Y alas Ay, ay Gracias por venir, ¿la pasaron bien? Yo voy ahora para allá